Hemos charlado algo, no de forma oficial, me ha manifestado la conformidad con el trabajo. Nosotros también estamos muy conformes con la manera en la que pudimos trabajar y el apoyo que recibimos de la Liga. Viene un periodo ahora de descansar un poco, pensar, recapitular. Hay una realidad también que es una profesión, yo soy un profesional de esto, es mi pasión, amo el fútbol, me encanta. Me dediqué toda la vida a esto, pero sí pondero también la familia por encima de todas las cosas. Y la verdad que este fin de año, o sea, desde noviembre que arrancamos el proceso, la familia quedó bastante relegada en esto, ni días de vacaciones, ni descanso. Entonces son todas cosas que uno tiene que evaluar y pensar. Obviamente que fue un disfrute para mí estar en la selección, lo disfruté muchísimo. Tengo ganas de seguir en los procesos de selecciones, me encantó. Pero también llega el momento, habrá que decidir y ponderar situaciones. Y bueno, ya te digo, la familia y los tiempos que ellos se merecen, empieza por encima de todo. Sería la actividad local, pero enseguida ya comienza la actividad de sub-14 y sub-15. Dice, ¿no evaluarías quizás el rol, por lo menos, de coordinar, de estar más cerca de los técnicos? Un poco también para armar una estructura de juego, de asociación, de ideas. Bueno, nosotros hicimos en el inicio de mi actividad como entrenador, hicimos algo similar a Nacional. Yo empecé dirigiendo categorías juveniles, sub-14, sub-15 y sub-18. Después ya tomé el plantel de primera y quedé con una coordinación de juveniles. Creo que fue un proceso que me gustó mucho hacerlo. Creo en eso, creo en una línea directa en todo el club, desde los chicos a los más grandes. Creo que cuando se logra instalar una metodología, una manera de actuar, de sentir el fútbol, de intentar jugarlo y de intentar manejarse, funciona y funciona muy bien en un club, en una liga, en una selección. Sería un proyecto muy interesante, pero como te dije, o sea, todo cosas para pensar con tranquilidad, ver si existen los respaldos necesarios como para ejecutarlo de buena manera. Gracias. 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 Gracias.